¿Qué es la Contraloría de Bogotá? 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 ¿4.700 para el distrito, 23.000 para el consorcio y el restante? ¿Qué es la Contraloría de Bogotá? 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 Pero ese no está llegando al mantenimiento, se está quedando en manos del concesionario. O sea, 31.700, 23.000, ¿qué queda el concesionario? A ver, les aclaro. 4.700. La estructuración, el 100% de los ingresos que corresponden a 31.700 millones de pesos que se han recibido durante los 8 años de ejecución del contrato para el distrito, el distrito le han ingresado 4.700 millones de pesos que equivalen al 15% del 100% de los ingresos. El 73% que corresponden aproximadamente a 23.000 millones de pesos son la utilidad del concesionario y el otro 12% que están orientados a cubrir gastos de mantenimiento de los cementerios, pues nota la Contraloría y observa la Contraloría que esos recursos deberían ingresar a la tesorería del distrito y no que se apropie el concesionario para efectuar este tipo de gastos. Para que se tenga un mayor control de los gastos que se están efectuando en este mantenimiento de los cementerios. Entonces, estamos a las 24.000 millones de pesos. Gracias. 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 Gracias.